El castillo de Ferine El castillo de Ferine se encontraba en el lado oriental de la antigua muralla de la ciudad y fue construido por la familia Bonsécolo en el siglo XII, convirtiéndose en el puesto de avanzada de defensa de la cercana ciudad mesápica de Ugento. El castillo es una de las fortificaciones más interesantes de Etzalento. Tiene un sistema cuadrangular, reforzado en la parte superior por cuatro torres de dos tipos diferentes. Los frentes del edificio son cuadrados, mientras que los situados en las esquinas posteriores del castillo son de forma circular. Las torres cuadradas se remontan al siglo XVI y son muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico, ya que aún conservan algunas partes del antiguo castillo militar. El prospecto frontal del castillo varonil se adorna con la presencia de un balcón largo y continuo con barandillas de cárparo, construido por Piñatelle. El portal de acceso al castillo, una vez surmontado por el escudo de armas gentilicio, se caracteriza por una estructura de arco redondo y presenta un almohadillado que lo hace imponente y suntuoso. El balcón ubicado en el primer piso del edificio fue el elemento arquitectónico que permitió que el castillo de Fellín tomara la apariencia de un palacio noble, dando a todo el edificio un aspecto señorial, pero sin perder las connotaciones de una estructura militar. ¡Suscríbete al canal! zusammen!